¡Hola a todos! En este video hablaré de Royal Reaper, un Kaijin que considero de los más peligrosos del mundo de One Punch Man. ¡Empecemos! La primera aparición de Royal Reaper, es cuando Garou despierta después de ser llevado a la base de la Asociación de Monstruos, al quedar noqueado por el esfuerzo en su pelea contra Bunny Bomba. En ese lugar habían sido capturados los mercenarios contratados por Narinki, quienes sentían el terror al encontrarse rodeados por los monstruos. Uno de los Kaijins intentaría atacarlos, pero Royal Reaper lo corta sin dudar, proclamando que el que debería acabar con ellos es el mismo, admitiendo que está en su límite debido a que no podía detener más tiempo sus impulsos y que necesita acabar con los mercenarios para detenerse a sí mismo hasta la pelea contra los héroes. Royal Reaper sería detenido por Doese, pero gracias a sus sentidos incrementados, detectó que Garou se encontraba observando. Después de que se encomienda una tarea al cazador de héroes, Guiroguiro le pidió a Royal Reaper y Dios Insecto que lo siguieran de cerca. Garou salvaría al niño feo y sería derrotado por Saitama, esto lo observaron de cerca los Kaijins así que deciden avanzar amenazantemente hacia él. Royal Reaper comenta que no es para nada igual a ellos, mientras que Dios Insecto comenta que no siente ningún rastro de monstruosidad en Garou. Tario al ver a los Kaijins comienza a tener miedo debido a que reconoce a la leyenda urbana más terrorífica, Royal Reaper, y el niño comienza a gritar. Ambos monstruos seguirán avanzando hacia Garou, mientras que el cazador de héroes había leído sus intenciones y amenazas, por lo que decide defender a Tario. La sed de sangre y locura comienza a controlar a Royal Reaper, pero antes de comenzar la batalla, ambos Kaijins le dieron la oportunidad de acabar con el niño para que fuera su prueba de demostrarles que está del lado de la asociación de monstruos. Garou ayuda a que Tario intente escapar, pero cuando el niño se logra parar, Royal Reaper no se contiene más de sus instintos e intenta atacar, haciendo que Garou detenga el ataque antes de que conectara, para después darle una poderosa patada, lo que saca volando al Kaijin. Royal Reaper rápidamente se recupera y con esto inicia su batalla. Ambos monstruos tendrían ligera ventaja, los golpes de Garou no podían dañar la piel de Dios Insecto, mientras que Royal Reaper atacaba sin parar, pero sus ataques eran esquivados y desviados por el Waterstream. Dios Insecto lanzaría a Garou en contra de cables de alta tensión, pero esto lo aprovecha el cazador para regresar y contraatacar. El campo donde se encontraba estaba totalmente destrozado, Garou proclama que no son nada en comparación de Van y Bomb, ya logró aprender sus movimientos y no volvería a ser golpeado por sus ataques. Mientras que Royal Reaper declara que va en serio, el juego ya había terminado. Pero en esos momentos Slugjeje y Fish aparece con Tareo capturado, esto distrae al cazador y Royal Reaper aprovecha para atacar por la espalda. Dios Insecto también ataca y antes de que Garou tocara el suelo, Reaper con ataques incesantes destroza el cuerpo de Garou hasta que Dios Insecto lo detiene, con esto termina la pelea. Royal Reaper se reencuentra con Giroguiro para anunciar el fallecimiento de Garou por sus ataques, además de que le comenta que debe liberar sus instintos para mantenerse controlado, por eso tenían capturado a Tareo, por lo que decide encerrarlo junto con Waganma para después divertirse, ya que los héroes se estaban acercando. Cuando lo escoltaba se encontraría con otros Kaijins pero Royal Reaper mantenía la calma hasta que llega a la celda. Royal Reaper decide llevarse solo a Tareo, donde inicia la tortura, comenzando con un corte en la cara del niño, para después intentar cortarle la lengua, todo con un terrible deseo y enfermizo método. Tareo grita que lo salven y en esos momentos Garou entra a la habitación rompiendo la pared, por lo que rápidamente Royal Reaper reacciona lanzando un ataque, el cual es detenido por el cazador con su mano. El monstruo responde nuevamente logrando cortar a Garou, pero él responde con un golpe que le arranca la cabeza al Kaijin, para después usando el Iron Will doing Cutting Fist destroza y corta completamente el cuerpo de Royal Reaper, acabando con el monstruo. Garou usaría las vendas del Kaijin para cubrir su cuerpo y la herida que recibió del corte. Durante el manga y el comic, uno de los monstruos que considero de los más aterradores es Royal Reaper. Este Kaijin es considerado una leyenda urbana, debido al tiempo que se ha mantenido, realizando sus actos de crueldad y sádicos, se encargaba de llevarse a los niños y acabar con ellos, normalmente apareciendo al amanecer. Fue tan popular que incluso tiene una sección en la guía de héroes, donde advierten de su apariencia y el peligro que representa. A pesar de su apariencia humanoide, su cuerpo es una mezcla de cabello, grasa, sangre y vendas, un ser monstruoso con una apariencia que refleja sus deseos oscuros, teniendo un diseño simplista pero al mismo tiempo imponiendo respeto y oscuridad, sabiendo que no es un monstruo normal, sino uno de los más peligrosos. Hablando un poco más de su apariencia, es un Kaijin humanoide envuelto de vendas casi por completo, únicamente exponiendo su ojo derecho. Posee cabello largo oscuro y despeinado. Para cubrir su cuerpo lleva un característico vestido desgastado rojo, junto con un par de zapatos negros planos. Una de las partes de su cuerpo que más resalta es sus manos, ya que en lugar de poseer extremidades normales, tiene un par de hojas rectas largas y afiladas que son sus principales armas, que también usa para causar terror en sus víctimas, permitiendo liberar sus deseos y más oscuras intenciones, ya que es de los monstruos que sienten un gran placer al torturar a sus enemigos y víctimas. Sus fuertes impulsos hacia la tortura y de destrozar cuerpos hacen que no reconozca entre aliados y enemigos, siendo que puede atacar cualquiera de ellos sin piedad alguna, demostrando un entusiasmo enfermizo que lo llevaba a la locura y sed de sangre. Estos impulsos se incrementan al encontrarse con niños, quienes tienen un miedo más grande que los adultos. Aquellos otros monstruos que se encontraban con él, tenían en cuenta que es un ser muy peligroso, que no puede controlar sus impulsos y en cualquier momento puede atacar, incluso algunos lo catalogan como un psicopata único en su tipo que termina con la vida de otros simplemente por placer, por lo que diversos caífins evitaban acercarse a él. Tenía comportamientos psicóticos, sin embargo en ocasiones actuaba de manera juguetona o infantil, especialmente con sus víctimas, mostrando que realmente es un ser repugnante que juega con aquellos con los que en un corto periodo de tiempo acabará. Sus impulsos superan su razón, especialmente cuando comienza a cortar a sus víctimas, llegando a descuartizar totalmente los cuerpos y dejándolos irreconocibles. Como vimos durante su participación en la historia, Royal Ripper es de los caífins más despiadados y locos, siendo que tiene una mirada de psicópata. Desconocemos su origen, pero teorizando, tenemos dos opciones. La primera opción es que él es un Kaijin natural que nació de los mitos y leyendas que se contaban de él, similar a otro personaje de la autoría de Wan pero en el manga de Mopsi Choshien, llamado Kuchisake Onna, que es una leyenda en este universo que nació por la curiosidad y miedo de las personas. Ambos seres son similares en apariencia, principalmente en sus manos, ya que Royal Ripper tiene sus cuchillas y la Kuchisake Onna tiene tijeras. La segunda opción es que Royal Ripper fue un humano que tenía una obsesión por cortar y lastimar a otras personas, principalmente niños, posiblemente llegando a capturar a algunos para acabar con ellos. En su obsesión y deseos insanos hizo que sus células comenzaran a mutar hasta convertirse en un Kaijin, teniendo como característica principal sus manos de cuchillas, ya que la única función que tienen es cortar, indirectamente diciendo que es para lo único que vive. Cualquiera de los dos orígenes son probables, solo que el segundo es mucho más terrible y aterrador. También cabe resaltar que en Japón existen leyendas japonesas sobre diversos seres sobrenaturales, aquellos llamados Yokai, que son seres mitológicos pertenecientes al imaginario cultural japonés. El término Yokai abarca espíritus, fantasmas, monstruos que cambian de forma, personas que sufren transformaciones y animales que toman características humanas y poderes sobrenaturales. Como es el caso de los onrii, también conocidos como espíritus maliciosos que se cree que son capaces de dañar, herir o acabar con los seres vivos. En lo personal pienso que Royal Ripper tiene un parecido con la leyenda de Kuchisake Onna, que es una figura malévola en las leyendas urbanas y el folclore japonés. Descrita como el espíritu malicioso de una mujer, se cubre parcialmente la cara con una máscara u otro objeto y lleva un par de tijeras, un cuchillo o algún otro objeto punzante. A menudo se la describe con cabello largo, lasio, negro, piel pálida. Tiene diferencias claras, pero creo que es interesante pensar que Royal Ripper es una versión diferente, pero del mundo de One Punch Man. Eso sería todo por el video, espero que les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos.